¿Alguna vez has escuchado hablar del Plan Veracruzano de Desarrollo? ¿Sabías que nuestro estado está organizado por 10 regiones administrativas? Nosotros te llevaremos a un pequeño paseo por cada una de ellas. En esta ocasión queremos que nos acompañes a una fascinante región que se encuentra al norte de nuestro estado, la Huasteca Baja, posee cautivadoras vistas, atractivos naturales, exquisita gastronomía y buena parte del acervo cultural de toda la Huasteca Veracruzana. Esta región está conformada por 18 municipios y tiene una extensión territorial de 7.257.24 km2. Está habitada por 609.601 personas que representan el 7.14% de la población de todo el estado, de los cuales el 50.99% son mujeres y el 49.01% son hombres. Entre todas las maravillas de la naturaleza que hay en la Huasteca Baja, podemos disfrutar de sus cesteros, majestuosos ríos y playas cristalinas, entre estos la presa de Moralillo en Cerro Azul, así como los imponentes cerros del Balcón de la Huasteca Chicontepec, en los cuales podremos encontrar una muestra de la diversidad de flora y fauna que hay en la región. Y por último, el inmenso río Tuxpan, que desemboca en el Golfo de México, en el que por sus tranquilas aguas y marea baja, se practican algunos deportes, principalmente el canotaje y la regata. La riqueza culinaria de la Huasteca Baja es uno de sus puntos más atractivos para los visitantes, pues gracias a la herencia criolla y al toque de la sazón huasteca, se ha enriquecido con diversos platillos. Desde el pan tradicional, pasando por el sacahuil, enchiladas, bocoles y una gran variedad de mariscos, todo acompañado de un exquisito huapango o un son huasteco interpretado por instrumentos hechos a mano, hacen que la experiencia gastronómica y musical en esta región sean algo fuera de este mundo. En la Huasteca, no te faltará lugar para comer o llevarte algún recuerdo, pues el 37.68% de la población, es decir, alrededor de 68.164 personas, se dedican al sector del comercio, siendo la actividad en la que participan más habitantes, seguida del sector agropecuario con el 27.27% y del de profesionistas y técnicos con el 19.92% del total de la población. La Huasteca Baja tiene un sinfín de sitios por conocer, sin embargo, algunos de los más representativos para visitar y familiarizarte con su historia son el Museo de la Amistad México-Cuba, el Castillo de Teallo, la Iglesia de Santiago Apóstol en Álamo y toda la riqueza monumental de Cerro Azul. Además de darte un paseo por estos lugares, puedes acudir a sus festividades más representativas como el Carnaval de Tuxpan, la Fiesta del Niño Perdido, el Concurso de Huapango, las festividades de Día de Muertos, además de múltiples danzas y tradiciones de los pobladores indígenas que aportan una riqueza cultural extraordinaria, representando el 21.9% del total de habitantes de lenguas indígenas en todo el estado y el 15.93% de personas que se autoescriben indígenas. ¿Te gustó el recorrido? Podemos decirte con toda certeza que aún nos falta mucho camino. Continúa descubriendo esta formidable región con nuestra herramienta Veradatos, con la que no solo obtendrás información veraz y precisa, sino que encontrarás de manera rápida e interactiva todo lo que necesites saber de Veracruz. Conoce, explora y descubre Veracruz con Veradatos.